PRIMER ROUND muy bueno muy bueno tiene un poquito más de movilidad se la devolvió parejo parejo que buena mano cross de izquierda excelente genial segundo round comenzó campana de nuevo vamos para el segundo capítulo repito una pelea pactada un buen cross cuatro asaltos entre car un buen aspecto y Justin Monster que anda totalmente buen boleado a ver Chris Namus quien ganó el bien buen combate muy bueno muy bueno Parejo Parejo Que buena mano Totalmente Me gusta porque Cuando creemos Que Van Black tiene el control Conecta a Monster Excelente Manos más justas Son menos cantidad Pero me parece que Con mayor justicia Más puntería Para Justin Domina el combate Uff Ay, qué lindo gancho 1-20, 1-20, 1-20, 1-20 todavía Excelente Dentro del ring La finta De puntita se movía Monster Una pelea profesional solamente para ambos Uno con victoria y el otro con derrota Buena guardia La victoria de Blair También fue en decisión mayoritaria O sea que no fue amplio ganador Lo que sí la derrota de Monster Bueno, fue Buen round En el primer asalto Prácticamente que es Excelente Apertar Primera pelea Que está llegando Al segundo round Gancho de izquierda Está haciendo muy bien Eso es fundamental Para cualquier otro Gancho de derecha De los errores Y corregirlos Lo domina Lo soy, lo soy Para contragolpearlo Así ha sido la pelea Super parejito Muy bien El segundo asalto también Son mínimas Las diferencias Los dos combinan bien Se cruzan Excelente Van al choque Y con mucha técnica Y prolijidad Tercera round Comenzó Tercer capítulo Tercer capítulo De esta batalla Pactada 4 Es la primera Del día de hoy Disfrutando de boxeo Al medio Dilla desde Sudáfrica Por la noche Plato fuerte Bueno, peca Un buen boleador Bien Buen combate Subiría el Matías Ergachev Quizás de las peleas De más acción En este 2023 Imperdible Imperdible A ver A ver Aquí Mientras tanto La tarjeta De Krin Amus Asalto para Van Blerk Esto está empatado Muy bueno Así es Lo que hablábamos Super parejito Muy bueno En el segundo round Si bien las manos De poder Parece que llegaron Por parte De Mostard Por lo menos Las que más acuden A Blerk Con esas manos Están constantemente Insistiendo Y en volumen Lo supera Es Blerk Por lo menos Eso pasó En el segundo asalto Parejo Esa buena mano Salió con otra agresividad A este tercer round De entrada Conectó Buenas manos Y sigue por este camino Yendo al frente Constantemente Cross de izquierda Y evitando Los contras Con esos movimientos De cintura Excelente Moiviendo la cabeza A un lado y al otro Genial 1'30 1'30 1'30 1'30 Domina el combate Paradito Ahí buscaba con la derecha Avanzando con esa continuidad Y combinaciones largas Creo que en este asalto Fue más notorio Buen round Eso es lo que tiene que hacer Seguir presionando Excelente A pensar Y contragolpeando Con combinaciones En mucho volumen Ahí es donde Desluce más A Mostert El cuerpo El cuerpo Arriba Ahora Fambler Conectaba bien A Mostert Creo que Así va a seguir Esto De intercambio Y creo que Quizás no haya La pegada Nosqueadora Pero sigo Un buen round Qué ritmo Y qué intensidad Que le están poniendo La verdad que es lo que hace Que el combate sea Atractivo No dejan de lanzar golpes Uno de los dos boxeadores Excelente Bueno va a terminar el asalto Y está al final Cuarto round Cris es la encargada Hoy de llevar Las tarjetas extraoficiales Así que le voy a Preguntar Cómo va esto Cuando llegamos Al último capítulo El definitivo De esta primera pelea Un buen aperto Un buen aperto Un buen boleado Un buen boleado Y conectó Mayor cantidad de golpes Evitando que lo contragolpearan Así que Buen combate Para Mostert 29-28 Mi tarjeta extraoficial Sumamente parejo Todo depende De este último asalto Ajá 29-28 A ver Y allá de Stier Muy bueno Muy bueno Cortito la pelea El amarre de parte de Mostert Tiene que separar El referí Por momento Podríamos decir Como desordenado El ataque ¿No? Sí Sí Pero Esos movimientos De cintura Que hace Van Blerk Que buena mano Que sí Lo sacan un poquito De la técnica Del primer round Pero Lo hace pasar Varias manos A Mostert Cross de izquierda Uf Y con la presión Excelente Genial Mano derecha De Mostert Con todo Sobre Y ya vemos Y ya vemos Que lo obligó A trabar Y abrazar Y lo frenó Bastante Veremos Buena guardia Pero sí Puede darse un empate Perfectamente En esta pelea Y fíjense Que como están Parece que Buen round Que van 10 Excelente Apercar Hay cortes Cruces Gancho de izquierda Gancho de derecha Apostando todo A lo físico Y es lo que tienen que hacer En estas peleas cortitas Dejarlo Domina La domina Eso Bueno Ya esto va a terminar Quedan 25 segundos Nada más Difícil labor Hay para vos Dos jueces Muy bien Ahí viene el final Ya de la pelea 10 segunditos Para que esto Se leen Nos vamos a ir A las tarjetas En un combate Que desde el principio Fue de esta manera Fue así Moster con el corte Además en este final De pelea Y buen combate Nos vamos a la tarjeta Y a ver entonces Quien se lleva el triunfo Bien Black Parece tener un corte ¿No? La ceja derecha Let's get to the results Of the opening bounce Of this evening's card It was scheduled for four rounds And our three judges scored And our three judges scored it as follows Judge David Van Nivenhuisen scored the fight 38-38 A draw Miss Dawn Bench scored the fight 39-37 Van Black The third and telling score From Judge Tandos Thamalashe 39-37 Moster Your results A draw A draw Un buen empate Como lo había Muy bien Cris Vamos Salimos bien Salimos bien No se va a enojar La mamá de Blerk De ninguno Un buen vio empatada la pelea Uno vio ganar a Pam Blerk Uno vio ganar a Moser Termina en empate el combate